Hola que tal, mi nombre es Chris Harris, bienvenidos una vez más a Outlast, episodio 5 El horror continúa ¡Cálmate! ¡Marico, no! ¡No, marico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, el mío? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú eres loco? ¿Cómo vas a correr así para acá? ¡Marico, estoy empezando! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va, no joda! ¡Batería! ¡Esa mierda! ¡Marico, ¿por dónde se fue ese bicho, weón? ¡Corre como una perrita! ¡Marico, no me dejas chapada! ¡Mierda, chamo! ¡Tengo el corazón! ¡Cómo a... Como a 5.000 ¡Hola! ¡Marico, ¿dónde salió ese men, weón? ¡Ah! ¡Odio estas partes! ¡Por favor, salgamos a la alcantarilla! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Musea, métete aquí! ¡Métete! ¿Qué te pasa? ¿Tú eres loco? No sé, no sé, no sé, desconfío de esa puerta O confío Vamos a ver qué diablos pasa si vengo para acá ¡Haz coméen! ¡Haz coméen! ¡Haz coméen! ¡Haz coméen! ¡Haz coméen! ¡No, niño, la madre! Alcanza la blanda principal del pabellón masculino ¡Haz coméen! ¡Haz coméen! ¿Tenés que siempre andaba enamorado de mí? ¡Marico! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡De pan! ¿No tienes una batería por ahí? ¿No? Ok ¡Quédate quieto! Batería, 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 batería ¡Ah, mire la madre! Yo como que mejor no voy para allá Vamos a venir para acá arriba ¿Puedo? ¡Puño de la madre! ¡Puño de la madre! ¡Ah! Tengo que ir a juro para allá ¿Baterías? ¡Batería! ¡Mira que hay otra cámara! ¡Puño de la batería de esa mierda, weón! ¡Mira, voy a abrir! ¿Oíste? ¡Por favor! ¡Marico, no vayas a chame un cague, weón ¡De pana! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! Vamos a ver qué hay en la puerta número uno Puerta número uno cerrada Puerta número dos Obviamente cerrada Pero bueno, nada perdida con intentarlo Yo voy a correr de una para acá ¡De una! ¡De una! ¡Ay! ¿No te puedes montar allí? ¡Ah! ¡Ah! Sí, de una, de una No quiero ver nada allá abajo No me interesa No me interesa Eso no es mi problema Sea lo que sea que estén haciendo ahí Tocándose, no sé No me interesa ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Empújate a mierda! ¡Empújate a mierda! ¡Empújate a mierda! ¡Empújala! ¡Marico! ¡No rouse! ¡Ya! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Cierra esa mierda! ¡Ciérrala! 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 ¡Ja! ¡Mámenlo! ¡No, no, no, no! ¡Cierra esa mierda! ¡Cierra esa mierda! ¡Cierra esa mierda! ¡Marico! 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 ¡Ciérralo! ¡Empuja esa mierda! ¡Mámenlo! 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 ¡Ya! ¡No quiero seguir corriendo! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahh! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¡Ya, marito! ¡Déjenme seguirme, por favor! ¡No tengo controles para usted! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Aaah! ¡Noooooo! ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. Get out of there. You're not one of them, are you? You can get in the Dubwaiter if you want to live. ¡Ahhhh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ahhh! Me dio tres años... ¡Ahhhh! matrices dönve ahhhh ¡Ay, marito! ¡No, no, no! ¡Suéltame! 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 ¡Estoy bien! ¡Marico, este hecho ni siquiera lucha como que... ¡Ah, bueno, me hará coger gran cosa! ¡Marico, qué apretada de nalga! ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame! 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 ¡Chiquero! ¡No, marico! ¡Suéltame! ¡Mmm! ¡No estás ni mal, tú! ¡Te veo unos rayoncitos ahí en las nalgas! ¡Lacras! ¡Es un bichito! ¡En ese culo rayado! ¡No, marico! ¡Ah! Pero me tratas bien, ¿ok? ¡Si me vas a hacer algo! ¡Me tratas como a una princesa! ¡Ah! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vamos a empezar tu consultorio! ¡En un momento! ¡Vamos a... ¡Un segundo! ¡Y... ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡No te da! ¡Esa mierda es mía, marico! ¡Me acá! ¡Y nos dará una oportunidad de hablar! ¡Ay! ¡Van a grabar una porro conmigo! ¡Ya lo vi todo! ¡El mío! ¡Chamo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ja! Ya sabes, estoy un poco preocupado por cuánto tiempo has estado gastando con el Padre Martín. Sé... Espero que no lo has dejado te confundir con todo este... ...hólico que ahora... ...bible o algo... No ofensa al hombre, pero... É, 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 é... ¡No! ¡No! ¡Sssss! ¡Con eso no se juega, marico! ¡Susos es un juego de barrio! ¡Marico, deja los juegos de barrio, pana! ¡Deja, deja que me arregle las uñas! No quiero que me las vayas a joder Y eso es lo que estoy aquí Para que te... Cierre ¡No! ¡No! ¡No me golpeen! ¡No me golpeen! ¡No me golpeen! ¡Es que me trataras como una princesa! Mírame a los ojos y besame aunque sea ¿Me entiendes cómo te mataste? Nosotros hicimos que el consumidor no necesitaba ¡Esta cosa! ¡Va a venderlo pronto! ¡Aaah! ¡Marigo! ¡Aaah! ¡Suelta! 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 ¡Que arrecho! ¡Aaah! 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 ¡Mis manos! ¡Aaah! Y yo como que... ¡Bueno! ¡Me cortaron los dedos! ¡Sigamos adelante! ¡Métete! 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 ¡No! 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 ¡Métete, marico! ¿O será que si tengo que ir para allá? ¡Marie! ¡No te cortaron el pipí! ¡Acabas! ¡Granger! ¡No! 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 ¡Dsome là raven! ¡¿De dónde saliste tú?! ¡ longestение, no! ¡No! 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 ¡Cierra esa mierda! ¡Mi encendIDA PASTOR noget the君! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora pues! ¡Puñuelas madre! Ah, bueno. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. El bicho va a salir de ahí y tal Entonces yo vengo ¿Verdad? Te quitaron el pipí y el mío No puedes decir nada No tienes bolas para decirme eso, weón ¿Qué? No tienes bolas para hablarme así Sí, sí, sí Ah, queda aquí escondidito Como si nada ha pasado Ajá, ok Cállate marido, me ha hecho paja Ahora, DREGOR 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 AHHHH 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 I see what's happening You're horny You want a little attention Perfectly understandable I'm here for you I'll give you Very special Cierra todas las puerdas Bateria 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 ¡Suscríbete! ¡Es para allá arriba! ¡Es para allá arriba! ¡Mámalo! Por favor no me hagan correr otra vez como hace rato De verdad no quiero correr Toda mierda está cerrada ¡Dios! ¡No! ¡Marico! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡No! 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 Mierda y entra para allá, huevón. Qué huevón. ¿Dónde está? Pensé que me había visto. Vamos, calladito. No, no, déjame, 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 déjame. Ay, marido. Qué ladilla, men, termina de pirarte, por favor. Sí, marico, más la tuya. Marico, pírate. Pírate pa' la mierda, mamá. Pírate, pírate. Marico, la puerta está tan cerca y tan lejos a la vez. Marico, es en serio, viene otra vez. I got a sexy ass, yeah. Voy a hacer una vaina súper arriesgada, voy para allá, voy a cerrar las puertas, voy a tratar de abrir esta mierda, lo más rápido posible, porque ya veo que el cabrón ese barrio se va a estar guiando y viniendo cada rato. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, trárate atrás! ¡Tárate! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡VIVA! ¡Maldición! ¡Uh! Lo bueno es que aparezco aquí Con esta mierda ya para abrir, la verdad ¡Ya puedo! ¡Uh! No pasó nada ¡Ah! Es que tengo que encontrar la llave para el ascensor Este ascensor necesita una llave ¿Dónde estará esa llave, boludo? Vamos, tenemos que encontrar esa llave Si no, no nos podemos ir para el coño ¡Cierra la puerta! ¿Dónde está? ¿Dónde están los héroes? ¡Ah, vichas! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me saques! ¡No quiero bailar contigo! ¡No quiero bailar contigo! ¡No, déjame, 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 En el próximo episodio lo lograremos, de verdad Por ahora Denle like si les ha gustado el video Dejen su comentario Compártelo con todos sus panas Y suscríbanse al canal para seguir disfrutando de Outlast Nos vemos en el próximo episodio Chao